¡Suscríbete al canal! No pensarte, como ves, no es tan fácil baby, el no extrañarte, necesitarte, luchando contra el sentimiento, para no despertar lo que llevo por dentro. Tanto sufrimiento, DJ. La realidad es que mi corazón no entiende de razón. ¿Qué puedo hacer yo, amor? Si mi cuerpo piensa en ti, y mi mente no está aquí, solo quiero ser feliz. Dime cómo hacer si no te tengo, que no quieras verme, lo entiendo, que estoy mal, mal, mal. Cada vez que decía que por siempre me amarías mentiras. La realidad es que mi corazón no entiende de razón. ¿Qué puedo hacer yo, amor? Si mi mente no está aquí, y mi mente piensa en ti, solo intento ser feliz. Dime cómo hacer si no te tengo, que no quieras verme, lo entiendo, que estoy mal. CANTANDO POR EL LITORAL 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 Cada instante que hay, ya no tengas temor, calmaré tu dolor, y no vuelvas a decir que tú te veas. CANTANDO POR EL LITORAL No hay solución para el dolor. CANTANDO POR EL LITORAL Ya lo ves, estoy aquí, es por amor. Ya no hay que pensar en el temor No tengo corazón si no tengo tu amor Es lo único que quiero, sálvame por favor Me hace bien el pensar que estará siempre aquí Aliviando mi alma para hacerme feliz Y no vuelvas a decir que tú te veas No hay solución para el dolor Ya lo ves, estoy aquí Es por amor Ya no hay que pensar en el temor Por favor Por favor A decir que tú te veas No, no, no Ya no hay Puedo perder en la soledad Sería mi vida No, 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 no Sí, que tú te veas Que tú te veas Que tú te veas Que tú te veas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no